A la hora de ver hoy en la mañana, ya nos íbamos a dormir, pero donde vimos que desde muy temprano empezaron a anunciar que era muy clara la regla y que esa era, volvimos a convocarnos cuando recién estábamos dormidos, otra vez a exigir, que es algo que por lo que me dices Adrián no es común, a exigir una disculpa del comité del béisbol clásico, una disculpa a México y a los jugadores de México y aunque no cambien sus decisiones porque así son, aquí está la disculpa, acaba de salir hace 15 minutos, no quisimos esperar porque está en inglés y que tienen que checarle a sus abogados y que se tardan otra hora y media y pues ustedes tal vez tienen que irse al partido, entonces se las vamos a tener que dar en inglés, pero aquí está muy claro donde ellos explican que se equivocan o que causaron una confusión a través de sus medios oficiales. Es igual como nosotros, nosotros sacamos el último out y celebramos como si hubiéramos dado el pase, es la información que teníamos, entramos al club house y estamos celebrando. Y Venezuela se fue tristísimo, log out. Es lo que también le peleamos mucho a MLB, es que cuando Altuve hizo el último out, él bajó la cabeza y se regresó a su dog out como si estuvieran eliminados porque ellos estaban bajo la misma interpretación de la regla. Si él hubiera sabido que perdiendo por dos siguen adelante hoy, él hace su auto y se regresa con la que vamos mañana, no pasó nada. Pero ellos mismos se estaban caídos porque ellos sabían bajo la información que todos teníamos que así era. Y nosotros hicimos todo lo necesario en ese momento con la formación que teníamos, contra un equipo lleno de superestrellas. Y por eso estamos muy orgullosos por la forma que jugamos, la forma que nos entregamos al 100% para México en el campo para poder tener la posibilidad de hoy, que desafortunadamente no se nos dio. Pero hicimos lo necesario ya. Ahora, las cosas cambiaron después del partido, no se puede hacer nada más que lo único es aquí. Las cosas cambiaron después del partido. No es hablar de postura, hablar de esto y esto y esto. Lo importante es buscar cómo podemos seguir avanzando el video en México, más que nada para todos. Para los que tienen esa desesperanza de llegar a alguien mejor. Chava, y esta disculpa, lo que platicábamos hace una hora con Adrián, tiene algo bueno. Una, que salva el honor de nuestros jugadores y salva el honor de nuestro país. Que no nos dimos conocido. Y yo creo que eso es importante. ¡Gracias!